¿Qué hice hoy por la inclusión? Desde mi lugar, desde el lugar que ocupo en la vida, algo pequeñito. Todo eso hace que podamos vivir mejor, más dignamente, en libertad. PISA trabaja para eso. Los chicos con la silla especial, con la silla ven el mundo de otra manera, su portura, su manera, su columna, sus tendiones, la manera que se acomoda. La verdad que agradecida a todo el Projeto CISA. Este granito de arena que sirva para mejorar la calidad de vida de todos nosotros y por supuesto para construir una mejor sociedad. Acá van las personas que están y ayudan, nada, lindo por ellos y por ustedes para que sean inmensamente felices y bueno, felices de estar acá y compartir esta felicidad.